Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Claudia Guerrero y tenemos una exclusiva en una entrevista que le vamos a hacer a Carmen Barra Guerrero, quien es la viuda de Raúl Guerrero, que es el dueño, el dueño de la opinión de Poza Rica y recordemos que fue asesinado en el 2005 y que lamentablemente la viuda y también sus hijos no tuvieron esta justicia que siempre estuvieron exigiendo. Cabe mencionar que ellos son accionistas, Raúl Guerrero antes de morir dejó parte de sus propiedades y de sus activos y acciones de la opinión de Poza Rica a sus hijos y quien ha sido la albacea, quien ha sido la que administra y la que ha estado pendiente de estos activos y de esta herencia, pues ha sido Carmen Barra. Muchísimas gracias Carmen por estar con nosotros y bueno, sí me gustaría que nos dijeras cómo ves esta situación de despojo y de esta pugna que se ha dado aquí en la opinión de Poza Rica, hablando en el que tú has sido la protectora y has estado siempre defendiendo los derechos de tus hijos. Sí, Claudia, muchas gracias por este tiempo. La verdad es que sí, han sido años que hemos pasado de peregrinar, de pedir justicia, justicia sobre todo para mis hijos. En este momento pues lo que nos trae a levantar la voz es ver hasta dónde ha llegado de violencia por una persona que valiéndose digamos de cosas suecas, no sé cómo decirle, ¿no? Nos ha hecho a un lado, no nada más a mis hijos, este, sino a todos, a todos, imponiéndose él, él nombrándose él director. En el caso de Gonzalo Hernández de Gonzalo Guil. Sí. Y eso es lo que nos trae, este, pues que yo quiero, ¿verdad? pedir, pues no sea que mi voz, que es la voz de mis hijos, ¿verdad? Sea escuchada, que sea escuchada por autoridades, que por favor, volteen sus ojos a nosotros, que estamos pidiendo ayuda, ya lo hemos hecho de muchas maneras, tenemos carpetas abiertas, tengo una carpeta abierta, bueno, me dijo, este, uno de mis hijos tiene una demanda en contra de Gonzalo por lesiones, robo, ¿verdad? Pero siempre nos hemos mantenido esperando una respuesta positiva de él, pero en este momento ya hemos llegado a grados de tanta violencia, que estamos pidiendo de la manera más atenta que por favor, volteen sus ojos a nosotros, nosotros tenemos la verdad y lo podemos comprobar con documentos, yo todo lo que he hecho ha sido de manera legal, puedo comprobarlo, ¿no? Este, tengo presencia jurídica, soy la albacea de mi hijo, heredera universal de los bienes de él, y con esa personalidad me presentaré donde se me han cerrado las muertes, tanto a mí como a mi hijo, que somos parte de esa herencia que el padre les dejó, y de que hasta por eso, ¿verdad? Perdió la vida, ¿verdad? Este, sí queremos que nos vamos a escuchar, mejor estamos aquí para que a través tuyo nos desayunen. Gracias. Gracias. ¡Gracias!